Hola y bienvenidos, hola y bienvenidos a KTS Gameplays, estamos aquí de nuevo al habla Josh Herrero y bueno, continuamos con The Walking Dead, en este caso tenemos aquí el segundo episodio, ¿vale? de la segunda temporada, estamos avanzando un poco, hemos decidido abandonar el lugar donde estamos ya que está el tema de Carver, ¿vale? William Carver nos ha hecho una visita, por lo que creemos que es William Carver no lo tengo 100% seguro, pero bueno, la verdad que el grupo pues con miedo ha huido, ¿vale? no sé muy bien los motivos del grupo, de por qué tiene ese miedo a Carver, pero la verdad que es algo bastante interesante el que no pueda tener ni idea de lo que está pasando, ¿vale? la mitad de cosas no me he enterado nos están intentando explicar un poco todo, pero bueno aquí está Rebeca contándonos un poco de que va a ser mamá, Alvin y tal y bueno, este es el lugar donde lo de Pete a ver, a ver, con un poco de suerte todavía estar aquí, haya sobrevivido, estaría bien para que pudiera despedirse a ver qué pasa, porque la verdad que esto sí que es diferente, es mirar a Nick como está y bueno a ver si le encontramos aquí hay un rastro de sangre que no me gusta en nada, ¿eh? Dios, pues nada esto es el desenlace, esto es el final de Pete ya ha caído el primero del grupo primer strike para el grupo en este caso confirmado además pero bueno, ha sido una cosa yo creo que un poco dura y bueno la verdad que lo de Nick ha sido un golpe para Nick el tema de la muerte de Pete y la verdad que yo creo que es algo que se recordará, ¿eh? o sea, yo creo que por conforme le está afectando pobrecillo está un poco ha hecho polvo pero si estabas delante, Nick Nick está un poco ya hecho caldo, ¿eh? o sea, son cosas que se notan y creo que lo estamos viendo todos Nick no está en su mejor momento vamos a decirle lo de buscar a Krista ya sabéis que es muy importante a ver cómo solucionamos esto porque la verdad que que tela, ¿eh? cinco días de viaje madre mía cinco días de viaje pantallazo esto hemos perdido ya el primero del grupo, ¿eh? o sea, con esto había pensado ya que ya teníamos un grupo tal pero nada, ya lo hemos perdido así que la primera baja confirmada vamos a ver cómo sigue esto porque la verdad que es un juego diferente yo creo de la primera temporada no estoy viendo tanto zombie como en el otro quizás al principio y estoy viendo que quizás se centra mucho en un grupo grande desde el principio también y a ver cómo va evolucionando en este caso espero que los personajes con que se desarrollen la mitad de lo que se desarrollan algunos del uno yo creo que puede ser una pasada y bueno, aquí vamos con prismáticos a ver, tenemos una erosilla y eso ahí arriba parece la típica estación de esquí ¿no? y no fue agradable madre mía y bueno, aquí tenemos una estación un refugio en la montaña de esquí y bueno, aquí hay una especie de cajita al lado del puente vamos a ver por aquí vamos a seguir observando por aquí parece que ya no hay nada más una montaña y creo que poco ya ¿no? un puente bueno, pues parece que ahora como se ha terminado esto es hora de avanzar ¿no? en la trama que es lo que importa va atrapados rodear el lago tomará mucho tiempo en este caso estoy con Luke creo que es mejor que vaya una persona o dos para cualquier tipo de esa situación de exploración por si pasa algo los demás pueden coger los prismáticos y observar algo normal creo yo toma ya yo puedo hacerlo bueno eso ha sido un zasca ahí donde lo veis y bueno pues nada en este caso nuestro objetivo con Luke creo que está más que claro hay que ir a explorar y hay que investigar hay que investigar lo de Carver lo de Carver familia sabemos como es la verdad que este este personaje al principio no me cae muy bien pero es ahora de los que mejor me están cayendo Luke en este caso y bueno lleva un machete eso también es es un punto a tener en cuenta ahí vemos a dos caminantes dos walkers a ellos vamos a ir a saco ojo y ya es que tenemos un estilo que no es normal bueno 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 parece que es el momento de la acción habrá que disparar entonces el plan que es que me cargo ya el pequeño y el el grande ¿no? vale tengo un martillo bueno pues nada no es con una pistola es con un martillo pero creo que la situación es bastante sencilla toma ya vamos se nos ha atascado ¿no? la verdad que ahí le ha soltado un poco la cua ya está bueno ya no hay zombie buen trabajo este tío mola y nada pues nada cruzar el puente a seguir investigando y bueno el puente es lo que toca ahora sobre el puente vale hemos ganado un trofeo muy guay bueno a ver que es lo que sigue ¿vale? la verdad que la trama del juego pues veo que está bastante bien sobre todo por el tema de movernos nos estamos moviendo mucho estamos visitando muchos sitios y la verdad que eso en el universo de Walking Dead es algo bastante bastante rico y bueno la verdad que me gusta mucho y bueno aquí vemos caminantes por el suelo así que hay que intentar yo creo que acabar con ellos por detrás creo que viene otro caminante ¿vale? muy importante ahí viene otro un rezagado bastante hecho caldo pues como no pero bueno algo pasa algo pasa aquí madre mía ya están encima hora de pelear bueno lo acabo de comprobar pedazo de ahí y bueno aquí estamos rodeados ¿vale? estamos bastante rodeados ¿qué pasa? o sea ¿se nos cae? detrás nuestra aquí hay un caminante vale y vamos a acabar con él muy bien lo tenemos hay que apartarse uff ala nos hemos quedado sin arma pero bueno estamos vivos estamos vivos bueno bueno madre mía madre mía estamos en el peor de los casos o sea el puente al final va a ser una trampa mortal vale nos vamos a caer ya lo veréis vale no bueno hay que ayudar como sea en este caso a nuestro compañero al look así que vamos uff se nos cae se nos cae se nos cae bueno ya no hay barra ni nada pero bueno parece que el look ha sobrevivido bueno es lo importante ¿no? sobrevivir lo hemos conseguido uff vaya sustaco en el puente lo que han hecho cinco caminantes o cuatro ha sido brutal o sea no me lo esperaba para nada ha sido vamos yo creo que ha sido una cosa de estas que dices no te la esperas y pam pasa la verdad que ha estado muy bien ha sido una escena que me ha gustado bastante no me la esperaba o sea lo típico cuando cruzas un puente no es que se lie tanto espera espera ahí hay un hombre al fondo no sé quién es ok ¿quién es este tío? madre mía no, no somos ojetes somos gente normal vamos a intentar llevarlo con calma el tío lleva un arma bastante creo que mejor quedas nuestro cuerpo a cuerpo vamos a preguntar por Krista que es lo que nos importa eso bueno, bien, entonces gracias no hay problema bien de correr a los ojos amables como dije tengo comida y almacenamiento en la estación por lo menos hemos conocido a alguien majo aunque no sé si pillarme 100% de él ¿qué pasa? no, 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 no él está con nosotros ¿qué hace? no fastidies ¿pero qué ha hecho? ¿pero qué ha hecho? ¿pero por qué ha disparado? madre mía la que se ha liado en un momento ostras yo lo que os digo este juego es muy diferente al anterior y la verdad que estas decisiones todo esto lo convierten yo creo que en algo único la experiencia cambia mucho y esta parte del puente pues lo he dicho ni me esperaba lo de los cuatro caminantes ni esto o sea me está gustando mucho también es verdad que es la primera vez que lo juegas siempre te sorprende creo yo pero me gustaría saber si con algunas opciones quizás se podía salvar a este tipo que bueno no sabemos nada de él no tengo ni idea de quién es no sé si era bueno o si era malo pero bueno Nick se lo ha cargado así que no creo que le demos más importancia sabemos que tenía provisiones así que podremos ahora coger algo supongo de comestibles que es lo que nos interesa para que por lo menos el grupo tenga un poco de subsistencia porque la verdad que con el tema de Rebeca que está embarazada supongo que es la primera que tiene que ir comiendo ¿vale? pero bueno se ha quedado la cosa un poco interesante vamos a dejarlo aquí en esta parte y nada continuamos un poco en el próximo vídeo así que nada espero que en serio que os esté gustando mucho esta serie a mi la verdad que me está gustando mucho jugar a este juegazo y bueno ya sabéis que aquí abajo en comentarios podéis comentar lo que queráis dadle a like si os ha gustado el vídeo compartid el vídeo para seguir ayudando al canal a crecer y sobre todo si os gustan este tipo de vídeos este contenido suscribíos al canal para estar al tanto de todas las novedades esto ha sido The Walking Dead la segunda temporada del juego de Telltale Games y Josh Herrero se despide en un nuevo vídeo para Crossmaster Team Spain desde KTS Gameplays así que nada adiós nos vemos y vamos y y y y y y y y Gracias.